que hemos llamado ARCOR 70 años mirando al futuro. Quizás diría 70 años construyendo futuro. Y vamos a estar conversando con Luis Pagani. Él es contador público nacional, estudió marketing en New York University. Empezó como director comercial en el año 86 en ARCOR, pero en el año ya 93 se transformó en presidente y lo ha sido desde entonces. Y llevó a ARCOR a una expansión y a un crecimiento realmente admirables. Fue el primer empresario latinoamericano en estar en el Candy Hall of Fame. No ganó un Oscar, pero casi. Fue presidente de AEA, Asociación Empresaria Argentino, del 2002 al 2009, una gran labor, como lo que yo llamo empresario ciudadano, verdaderamente comprometido. Ha ganado premios Conex, ha ganado innumerables rankings de la revista Apertura, de reputación. Realmente una trayectoria impresionante. Muy bienvenido Luis, muchas gracias de estar con nosotros. Luis, vos nos escuchás. Sí, perfecto. Ah, perfecto, ahí estamos. Decíamos que habías comenzado como director comercial y luego presidente. ¿Cómo estaba la empresa? Bueno, ante todo, primero Eduardo, buenas tardes a todos los miembros de Endeavor, que personalmente me hubiese gustado participar allá en Tucumán, porque Endeavor es una fundación que personalmente la seguimos, y yo veo a través de Endeavor muchos emprendedores que luego terminan siendo empresarios como yo. Y Eduardo, también agradecerte, que no sé si será que las estrellas han coincidido, pero hoy 2 de septiembre es el Día de la Industria, o sea que un industrial le pueda hablar a todos los integrantes que están hoy en este evento. Creo que justo se alinearon las estrellas, Eduardo. Así que, bueno, ahora sí voy a contestar un poco tu pregunta. ¿Cómo estaba la empresa cuando me tocó tomar el timón? Bueno, yo ya tenía una trayectoria en la empresa desde el año 84, 85. Yo había viajado a Estados Unidos. Cuando regresé en el 86, estaba a cargo del área comercial. Mi padre, a finales de los 90, tuvo el accidente donde fallece. Y bueno, me toca a mí, en el año 93, que es tomar con 35 años la conducción de esta empresa. La empresa, yo diría, es una empresa sólida, que coincide también en el 70 aniversario que está transcurriendo en este año, donde también tengo que decir, Tucumán forma parte de esa historia, forma parte de la historia también de los socios que hicieron a Arcor. Muchas de las familias fundadoras de la empresa también viven en esa provincia. Así que Tucumán y Córdoba es medio la raíz de Arcor, ¿no? Así que eso quería transmitir. Y la empresa, como te decía, mi padre antes de fallecer, meses antes ya había mostrado una estructura bien profesional donde se habían agrupado distintos negocios por negocios, como por ejemplo, golosinas, chocolates, galletitas, alimentos, agroindustrias, y cartón y papel. Era, digamos, empezaba la profesionalización de Arcor. Así que yo diría que yo continué con ese lanzamiento y en una década del 90 donde cambió el escenario de atraso de la década del 80 donde fue una década, digamos, de alta inflación, de falta de moneda. Y siempre Arcor, quiero, digamos, mandar este mensaje, invierte contra cíclico. O sea, cuando parece que todos se quieren ir, nosotros redoblamos la apuesta porque vemos el potencial que el país tiene y, bueno, Arcor estaba con las capacidades industriales preparadas para competir en esa década del 90, que fue la década donde la Argentina entró al mapa mundial y, bueno, ahí fue la década donde muchos de nuestros competidores tradicionales salieron del negocio por problemas familiares, por problemas tecnológicos, en fin, distintas razones, y ahí Arcor supo, conociendo el terreno, ganar mercado. En esta década donde me toca asumir a mí, yo veo la oportunidad de la globalización, se empezaba a ver insistentemente, acordémonos, que el muro de Marlín había caído en el año 89, o sea, está el libro famoso de Fukuyama, donde se terminaban las fronteras, en fin, toda esa década, y, bueno, dije, este es el momento que Arcor se internacionalice, y fue esa la impronta que yo le di en esa década del 90, de extender nuestra presencia en distintos países de Sudamérica y Latinoamérica, donde ustedes ya saben que desde México, Perú, Chile, todo el cono sur, Argentina y Brasil, operamos industrialmente y comercialmente, también con oficinas comerciales en Estados Unidos, en China, en Shanghái, y en Barcelona, para las distintas áreas del mundo, o sea, Hoy Arcor, como bien dice, es la marca de consumo masivo que está presente en más de 100 países del mundo, y, bueno, esta, yo diría, fue un poco la impronta, y, a mediados, digamos, 95, 96, con una consultora internacional, le dimos otra vuelta de más, de, digamos, de profesionalización de la empresa, donde, digamos, prácticamente en esa década, quedan todos los puestos gerenciales en roles profesionales, y la familia pasa a ocupar posiciones en el directorio. Creo que más o menos te he contestado parte de la pregunta, Eduardo. Gracias. A ver, dificultades, como seguramente muchos de los que están participando hoy, uno tiene que, los proyectos, las ideas que uno tiene, tiene que, en este caso, yo las asumí, a la posté, me jugué, no quiere decir que todas me salieron bien, también hubo algunas que no me salieron, que seguramente te las voy a comentar en alguna otra pregunta que me vas a hacer, Eduardo, así que, creo que en eso me tuve fe, eso fue lo importante, y siempre pensando que todavía la tecnología era insistiente en los 90, no es la dimensión que tiene hoy y la que va a tener en cinco años, donde todavía el tema humano prevalecía sobre la tecnología, o sea, eso era fundamental, entonces, creo que Arcor, si lo puede demostrar en estos 70 años, siempre tuvo un equipo profesional, donde ponerse la camiseta fue parte de eso, y yo quiero transmitir a las generaciones que sigan ese espíritu de pertenencia, de ir por más. Bueno, Arcor está presente, si querés, en un minuto, antes que se hiciese Arcor, los socios que eran de Arcor, tenían un negocio de cartonería en Córdoba Ciudad, y apareció la posibilidad de las ventas de una fábrica, una imprenta que estaba en la calle Cristózomo Álvarez, ahí en plena ciudad de San Miguel, y mi padre con un socio fueron para comprar las máquinas, y el socio le dijo, le vendo la fábrica, y se le mandó a la fábrica con documentos firmados, o sea, creo que era pagar a tres años, sin capital, en aquella época existía eso, existía la palabra, el esfuerzo, creo que Argentina de estos casos hay muchísimos, y siempre en los socios Tucumán estuvo presente, luego vino la década del 70, donde Tucumán tuvo un proceso de transformación industrial, y apareció la posibilidad de construir la planta Mísquida y el Lunes, que marca un hito importante en la historia de Arcor, porque una planta en Arroyito y una planta en la ciudad de Córdoba, de la parte de Pacalli, o sea que había que mudar socios y personal a aquella provincia en los 70, y algo que yo destaco siempre en el trabajo, los primeros empleados que Arcor tuvo ahí en Mísquen Lunes eran hijos o que sus padres cosechaban o algunos eran de la cosecha manual de la caña, entonces era pasar de un trabajo bien duro a estar en una planta con aire acondicionado las 8 horas que trabajan, o sea fue un cambio para la provincia importantísimo, no únicamente para los empleados, sino también creo que se hizo una red de proveedores locales importantes también que muchos de ellos nos suministran maíz y algunos otros servicios. Luego en el año 1994 siempre Arcor hay un caso que estudio donde yo soy el defensor de la integración y el único insumo que no teníamos integración era el azúcar y yo veía que siempre era clave ese insumo en nuestros productos. Surgió la posibilidad de la providencia ahí en el año 94 con Nino Maranzana que tengo que mencionarlo para el papá de Federico que bueno con el entusiasmo de él y el apoyo mío empezamos en lo que es la providencia y hoy creo que para también muchos de los que están presentes está bien río seco y debe ser el segundo ingenio de producción de azúcar de la provincia de Tucumán así que también tenemos proyectos para seguir creciendo en el ingenio o sea vemos a pesar de que por ahí se lee proyectos digamos de regulación del azúcar yo soy un defensor del azúcar el azúcar tiene más de 5000 años con los egipcios así que la humanidad existe con azúcar así que en eso creo que hay que saberlo explicar y no se trata nada más que hacerlo demagógicamente así que le paso ese mensaje a los tucumanos hay políticos hay que defender la provincia hay que defender a la industria del azúcar digamos y bueno yo diría que estas son las dos grandes emprendimientos empresariales que Arcor tiene en Tucumán creemos que estamos en unas 1500 personas entre las dos plantas industriales más los empleos indirectos que Arcor tiene en Tucumán Eduardo bueno esos son diría Eduardo los dos centros productivos que Arcor tiene en la provincia de Tucumán no sé si querés que continuemos un poco con esta charla Eduardo mi siguiente pregunta tiene que ver con tu ADN emprendedor tu ADN emprendedor en qué consiste cuáles crees que son tus características personales que te ayudaron a desarrollar este proyecto Arcor me gustó porque me decís ADN emprendedor y no me decís gen empresarial pero estamos bien Eduardo o sea a mí me convencieron no no pero vos sabés que yo también yo con la gente que me ayudó para este libro yo también defendí ADN pero me convencieron que ahora se usa más gen así que no importa bueno el ADN o gen en el emprendedor en el empresario yo creo que es la pasión la pasión por desafío la pasión por nunca digamos siempre buscar metas y digamos y poder lo que es el empresario tiene que crear riquezas tiene que crear trabajo o sea eso está innato en lo que sería en este gen emprendedor darle si querés creo que ARCOR es un buen sinónimo de darle valor agregado a la producción primaria o sea especialmente toda la que es agroindustrial darle valor y ese valor exportarlo al mundo yo soy defensor de la competencia y la competencia está en el mundo o sea de nada vale cerrar un mercado de 45 millones cuando tenés que exportar en un mercado como en Estados Unidos que por 10 centavos ganás o perdés el negocio esa perseverancia esa apertura al mundo que más podés hablar del gen empresarial que tenés y otra cosa que lamentablemente Argentina no te no te ayuda porque no tenemos mercado de capitales los proyectos en general son con capital propio y mirando el largo plazo lamentablemente veo que hoy el mundo y ni hablar la Argentina todo se hace en muy corto plazo y una industria o establecer un negocio lleva años o sea que eso también este a ver apoyar ese negocio hasta que saque los frutos también está un poco en mi Eduardo cuando describías tu primer impronta en los años 90 dijiste era una época donde lo humano era más importante que lo tecnológico mi pregunta es y ahora ¿no lo sigue siendo? pero vos sabés que yo creo que hoy la tecnología y si querés hablamos un minuto de eso ni hablar con la aceleración de la pandemia creo que nos está cambiando nuestras vidas que va desde la vivencia en el hogar la educación la forma de alimentarnos y la forma de relacionarnos entonces si eso yo lo miro 20 años atrás creo que que es otro mundo y el que viene va a ser también muy fuerte o sea acá para ser empresario lo importante Eduardo es mirar el futuro y mirar el futuro en Argentina vale doble así como decirlo todos te entendemos mirando el futuro de Arcor ¿cómo lo ves? ¿cuáles son los grandes desafíos? bueno Arcor tiene desafíos tanto en la Argentina en la región pero te voy a decir el desafío más grande que lo estamos ejecutando ahora estamos construyendo una planta en Luanda Angola que uno dice Angola África y bueno felizmente lo estamos lo estamos logrando este proyecto va a estar listo para fin de año yo creo que entre diciembre y febrero se pondrán las pruebas de las máquinas para en primer término abastecer el mercado de Angola que para nosotros es un mercado atractivo es un país de 34 millones de habitantes en su momento nosotros llegamos a unos 50 millones de dólares en ese negocio un país que produce 2 millones de barriles por vía de petróleo o sea vemos que si el precio del barril repunta arriba de 70 dólares eso derrama en la economía y con población joven y luego en el mediano plazo extender nuestra presencia en toda el África subsahariana que también es un potencia grande se calcula que hacia el 2050 el continente africano va a ser el continente que más va a crecer este así que ese es uno de los desafíos que yo le llamo la internacionalización que es una de las partes que tal vez me faltó terminar en estos 28 años que estoy acá al frente tal vez me cueste y vuelvo a lo humano que es la cultura ARCOR tiene una cultura bien fuerte bien bien de pertenencia y a veces compactabilizar otras nacionalidades no es fácil y si uno quiere tener un crecimiento internacional tiene que hacer un cambio para saber incorporar talento de otros países ni hablar en África que serán otras culturas entonces ese es un desafío fuerte que ARCOR tiene para los próximos años también tenemos proyectos de Argentina a pesar de que hoy si uno mira la prensa hay noticias pero yo creo que Argentina cuando logra una mínima estabilización el potencial de crecimiento que Argentina tiene ARCOR está apostando ustedes lo están viendo en distintos negocios que incipientemente estamos comenzando si vamos a las golosinas estamos apostando en un venture conjuntamente con laboratorios VAGO una nueva línea de productos nutricépticos que es la línea simple que yo creo que ese mercado lo estamos construyendo es un mercado que si uno va al hemisferio norte ya está bien desarrollado y bueno yo pongo fichas en ese negocio lo mismo ustedes verán ahora un John Venture que terminamos hace pocos meses con la firma Ingredium que son fabricantes de jarabes y insumos industriales donde también comprende Chile y Uruguay o sea todo el cono sur y ahí Arcor va a crecer también en ese negocio conjuntamente con otro negocio que es el negocio Packaging Cartocor debe haber muchos clientes ahí en en este digamos que están con las citrícolas somos abastecedores importantes para toda esa industria importante que Tucumán tiene que es la citricultura y bueno estamos extendiendo ese negocio también ya estábamos en Chile y el año pasado empezamos a producir en Perú o sea vemos que todo el negocio Packaging va a tener un potencial lo mismo en papel misionero estamos invirtiendo en una línea de papel de bolsas la que se usa para el cemento o para la harina Argentina yo creo que va a necesitar tener más Packaging para exportar o sea que la integración nació por Arcor pero hoy prácticamente Arcor es menos del 10% en todos esos negocios como cliente o sea que estos negocios ya hoy son competitivos a nivel regional internacional diría y también participamos en Mastelone con un 49% en otra apuesta importante que es el mundo lácteo yo creo que Argentina tiene a través de la marca La Seranísima que es una marca de mucho prestigio en todo el mundo de la alimentación también un potencial grande que es toda la industria láctea para ganar en el mundo así que más o menos le quise comentar todos los desafíos que tenemos para los próximos años mencionaste dos cosas en las que quiero hacer doble clic la primera un joint venture con laboratorios vagos a simple vista puede sorprendernos ¿por qué ese joint venture y qué está mostrando como como demanda de la sociedad? bueno primero se da voy a lo personal conozco a la familia de muchos años tiene características muy parecidas de Arco o sea creo que es una empresa hasta más antigua que Arco creo pero siempre manejada familiarmente también profesional con extensión internacional importante ellos tienen también muchas plantas en el mundo y vimos la posibilidad digamos ellos de tener un proyecto para desarrollarlo juntos o sea en todo el nutricéctico y hasta ahora productos donde más demanda tiene que son las farmacias y para comercializar en farmacias tenés que estar asociado con un laboratorio o sea nosotros comercializamos en el resto de los canales así que la sinergia del uno más uno da trece Eduardo claro y la segunda pregunta tiene que ver con la cultura muchas veces vemos a los emprendedores muy preocupados por los modelos de negocio y quizás no dándole el foco adecuado a la creación de la cultura qué recomendación podés hacer en base a tu propia experiencia en esa creación de cultura a todos los emprendedores bueno parte de la cultura hardcore la cultura hardcore es una cultura yo diría del hacer de esto de desafiar de los logros también presencia a pesar que me está costando esta pandemia porque la movilidad nos complicó pero yo también apuesto a la presencialidad no únicamente dentro de la empresa sino con los proveedores con los clientes con el consumidor yo también si querés Eduardo mirando siempre más el futuro lo pongo en el libro el desafío que va a tener la generación que me continúe va a ser trabajar más en la cabeza del consumidor yo trabajé en el retail o sea cómo ganar el espacio cómo tener lo que viene vamos a tener cada vez un consumidor mucho más demandante mucho más exigente donde te va a exigir la trazabilidad en eso hardcore tiene ventajas porque como te decía antes al estar integrados podemos ir desde la caña de azúcar hasta el caramelo o sea que tenemos el ADN cosa que nos está viniendo muy bien para todo lo que es hoy exportaciones donde te están pidiendo las certificaciones de digamos de todas las trazabilidades de la línea desde el campo hasta la caja hasta el cartón o sea eso hardcore lo tiene y creo que eso se va a acentuar mucho más para futuro así que esto un poco transmito todo lo que es lo que es la cultura Eduardo está muy claro y ese shift digamos de de las de los canales a trabajar sobre la mente del consumidor a trabajar también en la cultura para llegar a esa mente del consumidor al corazón del consumidor también diría terminemos con una recomendación tuya adicional a los emprendedores que que permita le podés compartir para que ellos sean más exitosos bueno mirá me da una respuesta amplia y yo un poco creo que por ahí lo comenté con algunos de los miembros de Endeavor siempre y a ver y comparto que Endeavor es una marca para el emprendedorismo clave en el mundo y lo demuestran todos los casos de éxito de los muchos unicornios que que salieron y pasaron por Endeavor pero yo le decía hace falta el otro mundo en el mundo digamos yo le llamo el mundo real en el mundo digamos de los otros emprendimientos que seguramente hay muchos que hoy están participando bueno yo la recomendación es no no aflojar y a ver como le decía Argentina es el doble pero si pasas argentinas estoy seguro que va a ser un éxito internacional así que recomendaciones a todos es sigan con esa fuerza que tiene la pasión espectacular no se puede agregar una palabra más muchísimas gracias Luis lo despedimos con un fuerte aplauso muchas gracias bueno a mí me hubiera gustado Eduardo poder continuar sé que tenés ahí algunos conocidos o conocidas que van a continuar después de mi presentación así que que tengan un éxito en la jornada de hoy así que un abrazo grande desde acá y espero si puedo estar a fin de año por Tucumán y si no estaré seguramente el próximo año un abrazo grande abrazo grande siempre bienvenido gracias muchísimas gracias no aflojar no aflojar mirar para adelante mirar para afuera tratar de entender la mente del consumidor esa es la clave